iPad, Notebooks, Xbox, Nintendo, Wii y celulares son parte de los presentes que este domingo podrán recibir los papás en su día. Toda la tecnología en estos productos, siendo uno de los más cotizados este Samsung S8. Smartphone con pantalla curva y una alta resolución fotográfica, el que aseguran se ha convertido en el regalo estrella. La resolución que tiene la pantalla es mejorada, todo lo que es la misma línea con la que ha trabajado Samsung desde siempre, la ha mejorado en enormes cantidades. Lo ideal es que vengan acá y lo vean con su propia hermana. Tenemos acá todos los equipos visibles con sus items para que puedan disfrutarlo y palparlo, que es la mejor experiencia que pueden tener los clientes. Para los papás amantes del fútbol, este Smart TV con formato 4K les permitirá ver los partidos de la Copa América como si estuvieran en la tribuna del estadio. La tendencia tenemos lo que es la resolución full, que es como lo más que más se lleva y hoy en día viene igual lo que es el 4K, que es ultra HD, cuatro veces la resolución de un full HD. Eso equivale a que tenemos mejor resolución, mejor definición igual. Y las pantallas curvas, que hoy en día igual tienen mejor ángulo de visión y que mejoran el panorámico, en este caso, dentro de lo que es la línea de televisión. Para quienes quieran disfrutar este 21 de junio con buena comida y viendo el encuentro de Perú y Colombia en Temuco, este restaurante está preparado con los platos típicos del país del norte. Una oportunidad para disfrutar en familia y alentar los partidos del encuentro de selecciones más antiguo del mundo. En verdad, invitamos el día a que vengan a degustar. No solo contamos con una variedad de comidas, sino también de tragos. Tenemos el pisco de sabor tradicional, los macerados, los chilcanos de pisco, los piscojitos. En realidad, tratamos de que nuestra carta sea tan elaborada en comida como en tragos. Entonces, invitamos a todos los padres ese día a la familia a degustar, a pasar un buen rato previo al partido de Perú-Colombia. En la esquina de O'Higgins con Uruguay se encuentra este local, otra opción para deleitar su paladar con una amplia variedad de pizzas, siendo la carnívora, con queso, choricillo, lomito y tomate, una de las que podrá disfrutar junto a su papá este domingo, bien que en la segunda unidad tendrá un 30% de descuento. Una buena alternativa para este domingo, si quieren almorzar una rica pizza, un rico sabor, más que masa, sabor es lo que le entregamos acá en Zona Pizza. Esta es una buena alternativa, estamos en Uruguay 10.09 para todos nuestros clientes. Pueden encontrar la pizza más barata, en tamaño familiar, desde 7.500 pesos a la máscara ya de 12.000 pesos, que de ahí no pasa, hay promociones siempre, porcentaje de descuento, dos por uno, depende del día, es la promoción que pueden encontrar acá en Zona Pizza. Todo el olor, el gusto y la textura del país británico lo podrá encontrar en Pin Up Café, local ambientado al estilo inglés y que cuenta con promociones para este Día del Padre, que van desde los 3.990 pesos. Mira, el domingo vamos a estar atendiendo hasta las 6 de la tarde, vamos a tener nuestras puertas abiertas entregando el mejor café de Inglaterra para nuestros papás de Temuco, ¿no es cierto?, para que puedan venir a disfrutar los mejores sabores, la mejor categoría, los mejores ingredientes de lo que se caracteriza en Inglaterra. Nosotros lo hemos traído al sur de Temuco. Pero si quiere hacer un regalo diferente, hay promociones de tatuajes padre e hija que tienen un valor por persona de 25.000 pesos, los que no solo cuentan con los mejores instrumentos, sino también con diseños únicos y creados por los especialistas del local. Bueno, acá en la sección tatuaje de Pin Up tenemos una promoción que es el micro tatuaje, que está de precio de oferta. Normalmente el precio de un micro tatuaje es 30.000, pero para, por ejemplo, padre e hijo que vienen a hacerse un tatuaje, o padre e hija, qué sé yo, tenemos una oferta de 25.000 cada uno, que es más o menos como un 20% de descuento. Un regalo que todo padre estresado agradecerá es sin duda un masaje de relajación, al que se le puede agregar una manicure y pedicure, siendo estos últimos poco comunes, pero que se han masificado cada vez más en nuestro país. Tenemos una oferta de un masaje de relaxación para media hora, para 18.000 pesos, con nuestro especialista Loreto, o una hora para 30.000 pesos. Tenemos pedicure para 15.000 también. Y damos un masaje solamente de relajación, que utilizamos un aceite de Davines, que es una marca italiana, que tiene extractos de pimiento negro, que sirve para la circulación de la sangre, en caso de que haya rastros de acné, sirve también un poco para aliviar eso, para borrar también las estrías. Tecnología, comida, masajes y tatuajes, son parte de las opciones con las que podrá regalonear a quienes son sin duda los superhéroes de todos los hijos.